El curso aporta un valor diferencial muy importante a los participantes, que es la posibilidad de ver en directo cómo se realizan las operaciones. A los profesionales del sector les aporta muchos valores añadidos. Uno enorme es, primero, la capacidad de networking y de relación con otras personas que trabajan en el sector. Pero esto, que no es nada habitual en las empresas, que la gente acostumbre de trabajar en equipos, se produce en este pequeño entorno que se crea durante los días que dura el curso. Y, por otro lado, se ofrecen formaciones teóricas y también formaciones prácticas que permiten confirmar a las personas aquellos conocimientos que se les han explicado. En estos momentos la escuela hace prácticamente un año. mil alumnos al año en cursos de estas características, lo cual nos sitúa como uno de los grandes centros de formación y de referencia en el mundo concreto del transporte intermodal. y, por otro lado, se ofrecen formaciones teóricas y también formaciones prácticas. Gracias.